Si ya no, ya sea feliz, ya sea feliz Si ya no, ya sea feliz, ya sea feliz ¡Sabe, don Juan! Pero te vas a arrepentir Cuando creas que no eres nada Con esa comarada Cuando te echo a ti feliz Desde la felicidad ¡Sabe, don Juan! ¡Sabe, don Juan! ¡Sabe, don Juan! de Costa Rica personas que nos visitan de otros países, colombianos nicaragüenses y bueno, sin fin de personas que nos visitan al tope nacional somos Arrieta oficia hoy traemos para ustedes estos preciosos ejemplares importados desde Europa para Costa Rica por el señor Alan Arrieta este que venga ahí adelante se llama Silver Don Diego, levántenme la manita ese es este precioso ejemplar es único en Costa Rica único en Centroamérica y solo hay cuatro en el mundo y Costa Rica tiene uno el precio ronda los 250 mil dólares ese caballo es un exótico y solo hay cuatro en el mundo, Costa Rica tiene uno a los que vinimos damos un fuerte aplauso 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 aplauso